La mano arriba, sin duras cosas, dame una vuelta, danza a tu muro No me danse ahora, no te voy a empezar, mano a la cabeza, danza a tu muro Para bailar en la mamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba Ya no razona y empieza a cantar, cantar, me encanta así, así If my world to lift you up, I could change my life to better suit your mood No sa, no sa, así você me mata Ay, yo chico, pego, ay, yo, chico, pego Ven y si, ven y si, así você me mata No more, no more, no more, no more Heard the wrong, Jack, and don't you come back no more What do you say? Oh woman, oh woman, don't trim to me You're the mean, it's all the woman that I've ever seen I don't really, really wanna fake it no more Play my little bit, oh baby, just let it be So come on, put the flame on me Yeah, yeah No hay boleros sin amor Sin chacha, no hay alegría No hay corazón sin danzón Sin montoro, no hay locura No hay guardia sin tomar un ron Yo se combineco Oh, oh Junto un niño volado Oh, oh No hay uno pagado Oh, oh Es sin me lela El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Just as long as you stand, stand by me And our wings, darling, stand by me Guantanamera Guadira, Guantanamera No woman, no pride Cause I remember when we used to sleep On the government job in Trenchtown Despacito Quiero disfrutarte a veces despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo dos manuscritos Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero usar tu ritmo Bonjour, non dieu Non sai que chise non qui o La chica de mi cantare Con la guitarra en mano Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me ha entregado a ti No puedo sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme No abandonarme